Pocos estuvieron indiferentes al debate presidencial realizado por la Asociación Nacional de Prensa, al que asistieron ocho de los nueve candidatos que postulan a la moneda y que ayudó a conocer más sobre los planes de gobierno de cada uno de ellos. Aunque siempre es importante el espacio de difusión antes de una elección presidencial, quedó la incógnita si en realidad fue un buen o un mal debate por el poco tiempo que tuvieron los candidatos para responder las consultas. Los formatos a veces dificultan, dando oportunidad a todos y en el tratamiento de tiempos y espacios, dificultan que se produzcan debates, más bien, como se ha indicado por muchas comentaristas, fue más bien un espacio de preguntas y respuestas más que de debates en estricto rigor. Ahí hay dos dimensiones a considerar. Uno, la cantidad de participantes y panelistas, los tiempos, y segundo, yo diría que hay ausencia en la cultura política chilena del debate. La jornada, donde no asistió la candidata del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, sirvió para que Franco Parisi, Marcos Enrique Sominami, Tomás Jocelyn Holt, Roxana Miranda, Claude Marcel, Alfredo Sfeir y Ricardo Israel dieran sus puntos de vista de cómo a juicio de ellos ha decaído el país en las últimas décadas, mientras Evelyn Matei debió responder a algunos de estos cuestionamientos. Lo anterior, según el experto del CIPTAR, sirve para que la comunidad tenga una idea más clara sobre sus posturas, aunque dijo que escuchar idea de ocho candidatos tiende a ser un poco cansador. El tipo y volumen de propuestas y candidatos se hace un poquito cansador y extenuante para el auditor o el televidente seguir la totalidad del debate o del foro. Entonces está siempre un rato nomás, entra y sale. Y eso es indicador de algo, indicador también de una cierta apatía ciudadana, indicador de una cierta falta de formación cívica de la ciudadanía. Yo creo que hemos perdido esa capacidad de formarnos cívicamente de la relevancia de las instituciones públicas, de la relevancia de la acción política, de la relevancia y la legitimidad de la política propiamente tal. Frente al alto número de candidatos, Ruiz explicó que no ve para el futuro la misma demanda, reconociendo que disminuye la sectorización política en Chile. Yo creo que estamos en una circunstancia en que el país requiere modificar su institucionalidad política para que sea mucho más inclusiva y expresiva de la diversidad de corrientes de opinión y de las diversidades territoriales. Por ahora, los votantes que aún no definen su postura de cuál es el mejor candidato, podrán esperar hasta el 25 de octubre, cuando la Asociación Nacional de Radiodifusores de Chile, Archie, realice el segundo debate presidencial y que de seguro ayudará a saber cuál es la mejor opción para los chilenos.